Una más para los libros de historia. Dibujaremos a Giancarlos aquí en el Conde. Esta es mi segunda caricatura en este precioso monumento histórico. Que la disfrute. Aquí pueden ver un poco de nuestras costumbres. La cual siempre estamos activos y listos para trabajar. Esto es en la mañana y así es que desde ese entonces estamos despiertos para proveer a nuestros familiares. ¡Gracias! 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 Gracias.